No nos casamos, no me divierto por nada, ¿vale? No me divierto por nada, no me divierto por nada, no me divierto por nada No me divierto por nada, todo es muy aburrido, quiero quedarme en la cama Estoy hasta los ojos, lo que falta de polina, tengo la cabeza totalmente asomada No me divierto por nada, no me divierto por nada No me divierto por nada, no me divierto por nada No me divierto por nada, todo es muy aburrido, quiero quedarme en la cama Estoy hasta los ojos, lo que falta de polina, tengo la cabeza totalmente asomada No me divierto por nada, no me divierto por nada No me divierto por nada, no me divierto por nada No me divierto por nada, todo es muy aburrido, quiero quedarme en la cama Estoy hasta los ojos, lo que falta de polina, tengo la cabeza totalmente asomada No me divierto por nada 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 Vaya rollo